Nos encontramos en una de las casas emblemáticas de Silacayopan, Oaxaca Este mostrador que ven ustedes aquí tiene más de 100 años Al igual que la construcción Estamos justamente en el centro A un ladito de lo que es el Palacio Municipal De Silacayopan, Oaxaca Y llega un olor a madera Esa madera, pues madera buena Madera de viga Y es que este olor que se percibe Es el olor a historia Y estamos con la señora ¿Cuál es su nombre? María del Carmen Barrio Silva Doña María, cuéntenos un poquito de la historia de esta casa Cuéntenos de esos 100 años de historia Más de 100 años que tiene Más de 100 años, nada más que yo no Todavía no tengo esa cantidad de años Yo en 1957 salí de la escuela De la primaria Y me vine a trabajar con mi madrina Y aquí me quedé ¿Su madrina cómo se llamaba? Eloisa Pastrana Doña Eloisa Pastrana ¿Ella originaria? De aquí De aquí de Silacayopan Sí, su papá era de Santiago del Río Y su mamá era hija de un licenciado Andrade Que vivía allá en la esquina de la derretería Nos cuenta que esta tienda estaba llena Antes de que vinieran los revolucionarios Llenísima me platicaban Llenísima estaba la tienda Vinieron los revolucionarios Y acabaron con todo Nos cuenta también una historia De ese dinero Que se lo quitaron a las personas Se lo quitaron cuando entraron los serranos a Oaxaca Que llevaban su dinerito Que era todo lo que les había quedado Ahí se los quitaron En Oaxaca Y luego se los repusieron Pero en billetes que no valían Ahorita le voy a enseñar un billete ¿Tienes tus billetes? A ver, enséñanoslo si es tan amable Por favor Queremos Ah, miren esta báscula También debe tener ¿Cuántos años? Los mil no sabía Mire, esta báscula es De verdad Toda una historia ¿Qué cosas no habrán pesado En esta, en esta báscula? Mire Usted entonces Guarda uno de los billetes Sí Que fueron entregados Miren las pesas Aquí está la otra de aquí Aquí está un medio Aquí está el otro medio Aquí están 200 gramos Aquí están 100 gramos 50 gramos Y 20 gramos 20 gramos Sí ¿Qué habrán vendido Con 20 gramos? Pues se vendía mucho Entonces se usaba la onza ¿La onza? La onza Sí, la onza ¿Qué cosas habrá pesado Esta, esta báscula? Uy, imagínese usted Imagínese ¿Qué, qué recuerda usted Cuando estaba con su madrina ¿Qué es lo que pesaron? Pues pesábamos todo Entonces era muy, muy ¿Qué es lo que más se vendía Por esta región? El azúcar La sal La manteca Todos los chiles Todos se pesaban Imagínense Imagínense Nada más una historia Tiene su familia Y este, varias cosillas que quieren Que yo les dé Y si se las doy Claro, claro, claro Como recuerdo familiar Sí Ojalá que también ellos Las conserven Como hasta la fecha Lo hace usted Sí, primero Dios que sí Toda una historia Recargados de este lugar Inclusive al estado de Puebla Pero también fue un cruce Por parte de la fecha Por parte de los revolucionarios De los franceses Entonces, bueno Cuánta historia No guarda este mostrador Al cual hemos llegado Al venir a conocer Si la cayó a par Bueno, y aquí están Los billetes Estos billetes Que se Dieron a conocer En el año Dijeron, no trae el año Pero dice La tesorería general Del estado de Oaxaca Pagará cinco pesos Al portador en efectivo Este billete se Me imagino que se imprimió En Nochitlán En marzo El quince de marzo De mil novecientos dieciséis Y hoy Están ustedes Checando este Este billete El cual Era circulante Nada más En nuestro estado Y en el Hermano estado De Tehuacán Bueno, en la ciudad De Tehuacán, Puebla Este Eran los llamados ¿Puedo este Señorita Mari? Sí Miren Eran los Billetes Revalidados Que solamente Tenían Por lo que nos explica La señorita Mari Solamente Tenían Validez En el estado De Oaxaca ¿Verdad? Miren Por primera vez Tengo en mis manos Un billete Del año Mil novecientos Catorce De verdad Que es un placer Tener estos Billetes Porque Se conoce La historia Se va conociendo La historia Y miren Estos billetes Que muchas Muchas personas Se los tuvieron Que revalidar Para que tuvieran Valor Este es un billete De De cincuenta Pesos Señorita Mari Así es Y el de cinco Pesos Y el de cinco Pesos De De mil novecientos Dieciséis El estado La tesorería General del estado De Oaxaca Pagaría Pagará Cinco pesos Al portador En efectivo Y fue Impreso En Nochixlán Oaxaca El quince De marzo De mil novecientos Dieciséis Este título De crédito Es De Circulación Este título De crédito Es de Circulación Forzosa Y Tiene poder Liberatorio Y limitado Dentro del Territorio Del estado De Oaxaca Eran los billetes Que circulaban En Mil novecientos Dieciséis En el estado De Oaxaca Señorita Mari Sí Bueno Cuéntenos un poquito Más de la historia Hasta ahí Hasta ahí Hasta los billetes Así le voy a regalar Muy amable Miren amigos Lo que me ha regalado La señorita Mari De verdad Señorita María del Carmen Barrios Silva Un placer De verdad Lo voy a conservar Con todo mi cariño Y además Porque es La historia Esto Esto tiene Mucha historia De verdad Muchísimas gracias Señorita Mari